Ayúdame tu lunita, a encontrar a mi querer, a encontrar a mi querer, ayúdame tu lunita, a encontrar a mi querer, que pronto llegara el alba, que llegara el amanecer. Que habrá sido de mi moreno, que le ha podido suceder, no me lo habrán secuestrado, como secuestraron a aquel, luna, luna, luna blanca, luna, luna, luna azul, luna, luna, luna verde. Alúdame con tu luz, porque mi alma se pierde.